Ante todo, muchas gracias por estar aquí. No olvides suscribirte, darle like, tocar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos. La ruda. La magia de la ruda. Hoy te explicaré algunos ejemplos en la que puedes utilizarla. La ruda también es utilizada en pociones para alejar a los amores, a las envidias, al mal de ojo, a los fantasmas, a las larvas astrales, a seres de bajo astral y para exorcismos. Aquí te dejaré algunos ejemplos en la que la puedes utilizar para tu bienestar, tu progreso y tu salud. Contra los cólicos. Prepara una infusión de ruda y agua bendita. Tómalas y desaparecerán los cólicos de todo tipo. Aquí te aconsejo que tengas mucha precaución. Poner poca ruda puesto que se va a beber y no debe de ser muy seguido. Para piernas sanas. Dejen un vaso de agua a una ramita de ruda por dos noches y beberla por la mañana para aliviar dolores de piernas crónico. El té de los enamorados. Hervir agua con miel, una ramita de canela, un tallo de una ruda macho y una hembra. Cuando esté tibia, colarla y podrás invitar a tu pareja a tomar esta infusión contigo. Solo pondrás poca para dos tazas. La segunda taza que tú te beberás. En el momento de estarla bebiendo, mentalmente repetirás esta oración. Hierba mágica, hierba sagrada, concédeme ahora la fidelidad de la persona amada. Luego, los sobrantes de los tallos usados los enterrarás en tu jardín o en una maceta para que siga floreciendo tu amor y el de tu pareja. Para curación. La ruda tiene un gran beneficio para el cuerpo físico. Por lo tanto, si eres propenso a padecer enfermedades, es muy recomendable que acudas a los conocimientos sobrenaturales que ofrece esta hierba mágica. Bueno, este es el audio de hoy. No olvides suscribirte, darle like, tocar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!